Muy fuerte salieron, salieron a la pared, 6 clavados, 12, 17, 3, 23, se quedaron, 30, 36, 59, 42, 64, 55, 40, 16, 60, 61, 65,Alright, 12, 15, herdожал El macho viene más fácil, 8, Si, Sarán lo pasa en viaje. Lucho, mírame esa foto allá 1.22 pero con 3 en 4 que tardaron ¿Quién ganó? Igual ganaron